Hola, yo soy Avirazán, canalizador de Maestro Alderión, quien es guía espiritual, jefe de guías espirituales del Centro Histórico de la Ciudad de México, a quien yo le dirijo las siguientes palabras, Maestro, en esos tiempos tan terribles para el país y para nuestra ciudad, yo deseo que usted pueda, pues, poder desarrollar su labor muy acompañado, esas son mis palabras. Yo soy canalizador del Guía Espiritual del Centro Histórico de la Ciudad de México y el tema del día de hoy es una lección inspirada sobre Dios y el amor en una lectura de energía, es decir, esto es sabiduría universal de la energía. El humano es simplemente como parte de una letra, de una palabra creativa expresada por Dios, al que Dios le da la importancia, casi como si se trata de una parte por cuanto a su tamaño, muy significativa del universo entero. Que Dios no va a perdonar a aquellos que hagan sufrir con crueldad y voluntariamente a personas impotentes, que nada pueden hacer por sus propias vidas. Que mientras más el pavor que ocasiona una sola ofensa de los violentos hacia los indefensos, más la lágrima, la desesperación, el horror, la impotencia de los violentos. En planos espirituales de horror cuando finalizan esas vidas humanas. Que Dios le dice a quien quieres ser perfecto, que ya es perfecto, pero creo que lo que pasa es que hay muchos diferentes tipos de perfección, como en abanico o en muestrario. Que si tú dices que quieres a Dios con toda tu alma, le ruegues para que te dé la humildad de enfrentarte a ti mismo. Que es imposible negar el amor, que sería como afirmar que en un río lo que faltara fuera precisamente el agua. Que pretender que el amor se quedará solamente en las cosas dulces. Sería como pretender subir a una cordillera de montañas sin aceptar que va a haber todo tipo de escenarios, a cual más variados, por ser una realidad tan amplia. Que pretender que Dios solamente nos va a decir palabras dulces al oído, a las almas, es estar desenfocados. Porque Dios, que es el amor, sabe muy bien de disciplinas y contrariedades que son parte del amor mismo. El amor es patrimonio hasta de los réprobos y condenados, porque el amor no hace ninguna distinción y se posa dentro de las manos más inmundas y más culpables. Y está presente aún en la palabra altisonante que no guarda ningún respeto hacia el Creador. Que Dios no podría estar alejado del amor, pero que Dios deja colgando el amor sin atenderlo, cuando el alma ha faltado el respeto a la cualidad divina, del que todo lo es y todo lo puede. Que Dios no es de los que quieran dejar para mañana el amor, pero que cada alma debe cuidar sus pasos para no ser el alma misma la que se aleja de las expresividades de Dios. Que Dios no se le pasa la brisna de hierba que arrastra el viento al mismo tiempo que está ordenando al universo en sus inconmensurables galaxias. Que Dios es creador de mundos, con la particularidad de que Dios le dé el carácter de mundo casi a cualquier realidad, a realidades muy pequeñas. Que Dios no grita el nombre de él, el nombre de todas las formas va a continuar sabiendo que Dios es el gran, magnífico. Porque ese grito de Dios es una manera como Dios expresa creativamente que el amor es patrimonio de todas las almas, incluidas las de mundos en los que las almas apenas están viendo el primer momento de la existencia. Que el amor es tan extraordinario como el baño más lujoso, abundante y reconstituyente que alguien pudiera jamás imaginar. El amor es la mesa siempre servida de aquel que al despertar en la mañana busca ver el ojo de Dios.